Por otro lado, en Tarija, una familia de bajos recursos económicos pide ayuda para salvar la vida de su bebé de tres meses de nacida. La bebé Romina nació con el corazón en el lado derecho, tiene estenosis traqueal y enfermedad del cuerpo calloso y necesita estar con oxígeno las 24 horas. Los papás de este angelito hacen hasta lo imposible para salvar la vida de su hija, pero no cuentan con recursos económicos para el tratamiento médico. Por esa razón, apelan a la solidaridad de la población. Su situación es muy delicada y tampoco la puede mover porque hemos llegado a ir hasta la paz. Le he llamado al doctor de la paz porque él me ha dicho clarito, sí o sí, su bebé tiene que ser entubada por la situación que él ya tiene. Y me ha dicho que ningún cirujano toráxico se animaría a ahorrarla porque su situación es muy complicada y por el tema que ella es chiquitita. ¿Usted no pierde las esperanzas? No, 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 no. Yo le he hecho que hagan lo que ellos puedan, que me la mantengan así a mi bebé. Pero ella está muy mal. El día de ayer ya la doctora me ha llamado y me dice que está comenzando a botar sangre por su boquita. Y es igual y está muy pálida. Y ahora me estaban diciendo qué tipo de sangre es y eso le están haciendo estudios para ver qué tipo de sangre es ella. Si usted desea colaborar a esta familia proveniente del municipio de Villamontes, puede comunicarse con el número de celular 76 83 85 51. No.